Antes de finalizar el presente año, estaría listo el dictamen que emitirá la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para determinar la temporalidad de la veda del caracol rosado en Quintana Roo, que a propuesta de algunas cooperativas pesqueras podría ser de hasta cinco años, aseguró la delegada de la Semarnad en el Estado. Esto se está analizando, se mandó a la Ciudad de México también para manejarlo en las áreas correspondientes y estamos esperando que la CONAN en México, a través de su departamento técnico y en conjunto con el departamento técnico de la oficina de Semarnad, podamos emitir ya una posición al respecto. Yo creo que no debe pasar este año, es aproximadamente lo que resta del año, en lo que ya se emita alguna opinión en este sentido o la veda definitiva. Si son los propios pescadores los que lo están solicitando, no es una cuestión de nosotros, ellos son los que están involucrados. Me parece que sí podría ser procedente lo que ellos mismos solicitan, son ellos mismos los que están viendo la necesidad. Lima Lawrence insistió en que la veda por varios años del caracol rosado es inminente y solo falta definir el tiempo necesario y las medidas que habrá que tomar para hacerla respetar, pues independientemente que las cooperativas pesqueras están conscientes de esta necesidad, existen pescadores furtivos que habrá que detener y sancionar de forma ejemplar para que se cumplan los objetivos de conservación que se intentan con el caracol rosado. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, Alberto Echazarreta.